El pitallero El pitallero Son que nos expresa una de las formas de modus vivendi del colimense Al recolectar el fruto preciado y salir a buscar mercado para su producto Sin dejar de ser coqueto al vender Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas Son que nos expresa una de las formas de modus viviendas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!